Buenos días familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos con Taitico, que es un juego NFT que a lo mejor suena porque ya hemos hablado más de una vez de él en el canal y es un juego primero muy divertido que ya lleva bastante tiempo desarrollado y que ahora mismo acaban de sacar un torneo que dura una semana donde podemos llevarnos un NFT gratuito. Todo esto y muchísimo más lo vais a ver en este vídeo, así que vamos con ello. Bueno familia, primero de todo, ¿qué es Taitico? Taitico es un juego NFT, un troll to earn, lo definen por aquí, y es un juego bastante divertido de minijuegos. Ahora mismo tenemos una modalidad parecida al Fall Guys, podríamos decir, pero la idea es que se vayan añadiendo poco a poco minijuegos que vayan haciendo súper dinámico el juego y que cada vez pueda soportar más jugadores. Ahora mismo lo tenemos solo disponible para Windows, para ordenador, pero va a estar disponible para móviles. Como veis, gráficamente bastante bonito y es un juego hecho con mucho cariño y muy muy bien desarrollado. De hecho, aquí podéis ver al equipo. El juego lo podéis encontrar también en el Ixir, que ya sabéis que es un launchpad que recoge muchísimos juegos NFT y como veis aquí podemos spoilearnos un poquito de las cositas que trae el juego. Gráficamente es muy bonito y de hecho vamos a estar jugándolo. Y en sus redes sociales podéis encontrar todas las novedades, sneak peeks que van sacando y muchísimo más. Por lo tanto, es un juego bastante entretenido que tiene muy muy buena pinta. Yo lo he estado jugando y a mí personalmente me gusta muchísimo y con el cual vamos a poder ganar dinero cuando salga la versión final con el token y todo. Ahora mismo tenemos una beta a la cual ya podemos jugar y podemos llevarnos premios que también está muy pero que muy bien. Y ahora os estaréis preguntando, ¿cómo cojones puedo jugar al juego? Bueno, nos venimos por aquí a el Ixir, que supongo que la mayoría ya lo tendréis descargado y vamos a buscar Taitico. Tenemos Taitico por aquí y como veis a mí me sale ya para jugarlo directamente porque yo ya he metido el código de la beta. El código de la beta os lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción para que únicamente tengáis que copiarlo, pegarlo aquí, que os aparecerá un botoncito que pone Join y empezar a jugar. Una vez pongáis el código ya tendréis acceso y yo os debería aparecer aquí en la librería para descargarlo. Lo descargáis que tarda poquísimo, unos minutines porque al final tampoco ocupa mucho y podemos empezar a jugar. Le daríamos a Play y se nos abriría el juego. Yo estoy ya aquí dentro así que ahora lo jugaremos y os daré unos pequeños tips para que veáis cómo funciona todo. No sin antes comentaros las recompensas que hay ahora mismo en el juego. Nosotros tenemos por aquí nuestro Taitico, nuestro muñequito y tenemos dos rankings. El ranking principal que es este de aquí donde podemos ver la puntuación que hemos hecho y luego tendríamos el ranking de tiempo. Los cinco primeros en quedar en este ranking de tiempo, que ahora mismo para abatirlo hay que hacer 56 segundos de velocidad, se llevarían un NFT gratuito legendario. Encima que esto puede ser que también se revalorice mucho en el mercado. Fijaros, yo hice ayer justo 57 segundos con 829, me quedé a un segundín de entrar en el top. Así que a ver si durante estos días podemos entrar en el top. Y luego el resto de jugadores hasta el 100, del sexto al número 100, se van a llevar también Wailies para poder invertir en los NFTs. Lo cual también está muy interesante. Y de hecho, si queréis participar y apoyar a la guild, podéis cambiaros el nombre a vuestro nombre. Y luego al final el tag de la guild de ESpartans, que ya sabéis que es SPR. Esto podéis cambiarlo aquí sin ningún tipo de problema y escribís vuestro nick. Así que así es como se ganan las recompensas que hay ahora mismo. Y como veis, podemos personalizar muchísimo el personaje. Tengo esta skin que veis por aquí, que me he comprado, porque al final jugando también os van a estar dando distintas monedas en game. Y podemos pillar distintas skins, tenemos distintas vidas para jugar. En principio os van a dar unas vidas aquí y vais a ir bajando de vidas cada vez que jugáis una partida. Es decir, no podemos jugar todas las partidas que queramos en esta semana, porque si no habría gente que se jugaría 5000 partidas hasta conseguir la mejor puntuación. A mí, por ejemplo, ahora mismo me quedan 82 vidas. Con estas 82 vidas, que son 82 partidas, tendría que hacer el mejor tiempo que pudiese. Tenemos incluso por aquí distintas reacciones, que fijaros, podemos hacer bailecito con el personaje y un poco de todo. Así que la verdad que está bastante guay y se ve bastante bonito. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a probar el juego. Yo os voy a explicar la estrategia que estoy utilizando yo o cómo estoy jugando yo en el mapa, porque estrategia no hay básicamente. Pero os voy a estar explicando cómo juego yo en el mapa para que podáis cogerlo de referencia e intentéis vosotros también quedar en el ranking. Me molaría bastante ver en el top 5 a alguien de eSpartans ahí representando y que se llevase su NFT gratuito. Pero antes de continuar, me gustaría comentaros que estamos trabajando mano a mano desde eSpartans con Bitmark, que tendréis el enlace aquí abajo. Y ya sabéis que yo estos últimos años he estado dándole bastante caña al copy trading en otros exchanges. Y la verdad que Bitmark tiene un copy trading súper, súper interesante. He empezado yo a invertir justo ayer, por lo tanto todavía no hay muchas operaciones. Pero he invertido 200 USDT a este trader de aquí, CryptoBrug. Que por ahora está yendo bastante bien, lleva un 11% arriba en 7 días. Y hay traders que la verdad están súper, súper interesantes a los cuales podemos echarle un vistacillo. De hecho, hay muchísimos traders hispanohablantes que pueden ser rentables. Y al final es súper sencillito entrar a invertir a uno de ellos. Simplemente tenemos que tener pasta en el exchange y tendríamos que ir a uno de los traders. Cojamos por ejemplo de referencia a Axelor, este de aquí. Podríamos ver todas sus estadísticas y le daríamos aquí a copiar. Y a partir de aquí ponemos un margen fijo, que es la cantidad máxima que vamos a estar disponibles para perder por trade. Es decir, en el caso de que el trade vaya fatal de los fatales, lo máximo que podríamos perder. Podrían ser por ejemplo 20 dólares, por poneros un ejemplo. Y listo, le daríamos por aquí y confirmaríamos la orden. Más adelante os traeré un vídeo donde también estaremos analizando estos traders y viendo cuál es el más rentable de todos. Así que nada, recordad que tenéis el enlace de Bitmark por aquí abajo. Que además también están dando mazo de bonos y un montón de cosas súper interesantes. Y seguimos. Bueno, pues es hora de echarnos nuestra partida. Para jugar es muy sencillito. Solo vamos a tener que darle aquí a jugar partidas. Son partidas de tres súper rápidas y súper dinámicas. Y vamos a darle por aquí a ver si nos encuentra nuestra primera partida en el día de hoy. Aunque ayer ya estuve practicando y me fue bastante bien. Fijaros, partida encontrada ya. Le tendríamos por aquí, como veis, el lobby. Donde esperamos a que se unan el resto de jugadores. Y ahora esto empezaría con una caza de conejo. Que diréis, ¿qué cojones es esto? Pues ahora lo vais a ver. Bueno, creo que va a estar más entretenido explicarlo desde aquí. Que fue un directo que hicimos justo ayer. Que tendréis el enlace de Twitch aquí abajo como siempre. Que hacemos directitos bastante guays. Y donde repartimos bastantes premios y cosillas para la comunidad. Que hicimos con Seoki, Ryder y Mark. Que Mark es el fundador del propio juego de Taitico. Y en esta primera ronda empezamos contra los dos otros jugadores. Y tenemos que cazar este conejo que veis que va dando vueltas aquí con una estela roja. Y el que lo cace y consiga quedárselo durante 5 segundos. Como veis aparece ese contador. Se va a llevar una cosita especial para la partida. La gracia está en que durante estos 5 segundos te lo pueden quitar en cualquier momento. Aquí me lo llevé yo. Nos vamos para el portal. Y ahora gracias a, en esta fase inicial, conseguir el conejo. Voy a tener unos segundos de inmunidad. Que están bastante, bastante chulos. A partir de aquí cargaría la partida. Y empezaríamos a darle caña, ya sí que sí. Después de esta pequeña fase previa. Que al final simplemente sirve para tener este pequeño bonus. Pero no cuenta como tal en la partida. Y esta es la partida que tenemos que jugar en el ranking. Y con la cual vamos a poder conseguir subir y aumentar puntuaciones para poder quedar en el ranking. Tenemos que esquivar, como veis, un montonazo de cosas que vemos por aquí. En este caso, pues tenemos que ir esquivando, saltando para ir un poquito más rápido. Y ahora aquí, por ejemplo, viene esta parte donde nos quemaríamos. O nos electrocutaríamos más bien con estas pequeñas barras que tenemos aquí. Y yo me las he saltado justo por tener el conejo. Por lo tanto, fijaros que aquí he hecho una run súper buena. Es decir, la he tirado de una, 22 segundos. Se ha tardado súper poco en esta primera fase. Y ahora, como hay tres jugadores, se va a eliminar uno. Y el segundo que llegue va a seguir avanzando conmigo. Como veis, somos dos. Y el tercero ya ha sido eliminado. Ahora quedaría esta última fase donde tenemos que llegar hasta el final. Y en este caso, pues yo intento coger este atajo que me sale fatal. Aquí literalmente lo jodo todo porque la lío parísima. Pero básicamente podemos ir por aquí y podemos ir por la izquierda. Al final, cada uno puede buscar sus pequeños atajos para cada vez poder ser más rápido. Lo más rápido en principio es ir por aquí. Pero claro, yo en este caso lo tenía todavía súper mal controlado. Y fijaros que me caigo 800.000 veces. Y el otro prácticamente ya llega hasta el final. Entonces, tendríamos que seguir. Hay por aquí esto muy interesante. Hay distintos obstáculos en los cuales nosotros podemos activar ese botón rojo que veis por ahí. Y joder al rival si va por delante nuestra. Por lo tanto, eso también está súper interesante. Y en este caso, esta partida la pierdo. Pero espero que os sirva un poquito de referencia para ver cómo va el juego desde dentro. Y para que una vez vosotros ya entréis, podáis ir viendo cómo funciona todo y ya tengáis una pequeña base. Así que como veis, Tahitiko viene pisando fuerte. Han sacado esta primera beta que ya está muy, muy guapa. Y van a ir poco a poco metiendo detalles, metiendo cositas que van a estar súper interesantes. Así que como siempre, desde aquí vamos a estar apoyándolos. Voy a estar mostrándoos todas las novedades que vayan lanzando por aquí. Ahora mismo tenemos este ranking que dura una semana entera. En principio, hasta el jueves que viene. Por lo tanto, tenéis tiempo todavía de intentar pillar una buena posición. Y llevaros en este caso, vuestro NFT gratuito. Que se lo llevan los cinco primeros. Y todas las actualizaciones os las estaremos comentando por aquí. Y en los directos de Twitch también. Que tendréis el enlace en la descripción. Así que nada, Peñita. Un placer teneros por aquí. Como siempre, un pedazo de abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!